En horas de la mañana, una familia del barrio San Pedro fue sorprendida cuando en su domicilio fue presentado un incidente debido a un cortocircuito. Por fortuna, la vivienda se encontraba sola, por lo que no deja ninguna víctima que lamentar. La propietaria de la casa afectada habló para enlace de noticias y expuso lo sucedido. Entonces, pues sí hubo pérdidas, como el colchón, pues gracias a mi Dios, más cositas que otras. Y no, pues llegaron los bomberos y bendito sea en el nombre de Dios, todo salió bien, pero no fue más así. La casa, sí, sí, el techo y eso, sí. El colchón y así una maleta que tenía ahí con ropa, las cosas de las niñas también que habían ahí. Y fue todo lo que, porque la verdad, pues, dio tristeza a todas esas cosas, pero bueno, gracias a Dios no hubo nada así que persona herida, nada, nada, porque la casa estaba sola. No, nuestra casa estaba sola. De manera oportuna, miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios llegó hasta el lugar de los hechos, quienes lograron controlar la situación presentada en esta vivienda de la Comuna 6 del Puerto Petrolero.